Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. El ébola, una amenaza, una nueva amenaza para el planeta, por decirlo de alguna manera. Resulta curioso que dirigentes internacionales, organizaciones internacionales, mundiales, que deberían de velar por nuestra salud, por nuestro bienestar y por nuestra seguridad, en realidad cometan decisiones que tengan un peligro inminente para las masas. Daros cuenta de cómo podemos entender que eso, que organizaciones como la Organización Mundial de la Salud corra el riesgo por repatriar a un puñado de personas, que sí, en esos momentos están afectados de un mal, además con un, digamos, al menos algunas cepas, con un elevado número o porcentaje de casos de eso, de muerte. Pero ya digo, cómo pueden tomar decisiones que puedan poner en jaque la seguridad nacional de uno u otro país, como estamos viendo, que por repatriar, digamos, a un puñado de esos, de afectados, estén poniendo en peligro la seguridad nacional de cada país, por decirlo de alguna manera. O sea, la salud pública en cada país. Eso me parece que está muy lejos, dicta mucho de eso, de estar mirando el bienestar y la seguridad de la sociedad. Vemos, por ejemplo, también, que, refiriéndonos al caso este de aquí de España, están con el tema este de que si el cursillo que había hecho de, digamos, la persona que ha ido a recoger, que está infectada, digamos, del ébola, aquí en España, esta persona que, bueno, en realidad dicen que hizo un cursillo ese, digamos, para enfrentarse a esos temas del ébola y demás, hacen un cursillo de media hora. Resulta curioso que para estas cosas, para estos temas, no vaya gente súper preparada, mucho más que eso, por media hora de un cursillo, cuando, por ejemplo, a un albañil, por ejemplo, aquí en España, hoy en día se le exigen, aunque haya estado, por ejemplo, yo he estado toda la vida trabajando en los albañiles, en la construcción, soy albañil de toda la vida, y en estos momentos, que, bueno, llevo una temporada parado, ya sabéis que el tema de la construcción está muy mal, y, bueno, aquí vamos rulando con una cosa y con otra como podemos, pero ya digo que en estos momentos, si me sale curro para irme, por ejemplo, a una obra, a la construcción, pues tendría que sacarme, digamos, al menos un cursillo o dos de esos que seguramente algunos serían de incluso 30, 40 horas, 50 horas, 60 horas, o sea, para cualquier cosa que tenga que hacer cualquier persona de a pie, para cualquier trabajo, para cualquier cosa, te exigen un cursillo, bueno, que no veas las horas, o sea, y lo van renovando, ahora lo haces de 30 y si se pasa un año, pasa como con los libros, los tienen que renovar, o sea, el año que viene te van a contar lo mismo, pero va a ser el cursillo en vez de 30, de 40, y ya el que tienes de 30 no vale, si no te sacas otra vez el de 40, o sea, no puedes trabajar en lo que sabes trabajar, en lo que te la sabes, que sí, que luego puedes aprender todos los días, pero una cosa es que te enseñen y otra cosa es que te prohíban trabajar en tu oficio, porque ahora hay, digamos, una empresa que homologa, digamos, la forma de explicar cómo tienes que trabajar, o cómo tienes que andar en una obra, no solo eso, es por poner un ejemplo, por ejemplo, daros cuenta, para el ébola, para enfrentarse a virus, a amenazas de eso, de virus que pueden atentar contra la seguridad de la humanidad, un cursillo de media hora, sin embargo, aquí, para, por ejemplo, echarle cualquier, digamos, producto para curar las plantas, por ejemplo, por aquí hay muchas viñas, pues para curar las viñas, por ejemplo, para el oidio, por poner un ejemplo, la gente va con una mochilita, bueno, otros van con un tractor y una gran cisterna, eso es, ya sabéis, según los medios, pero ya digo, para esa mochilita, para llevar esa mochilita, que lo único que tienes que hacer es colgártela, y, que al final, los que van a eso, van al almacén de productos químicos, le dan lo que le tienen que echar, le dicen, échalo aquí, échalo así, y ahora, ponte tus gafas y tus guantes y tus mascarillas y tal, y a funcionar, o sea, pues para eso te tienes que sacar un cursillo, quizás, de 8 o 16 horas, por ejemplo, o 20 horas, y eso, para un curso de enfrentarse a un virus de estos, como el ébola, pues con media horita, apañan a un, a una persona, que tiene que enfrentarse a eso, o sea, ¿qué nivel de eso, de seguridad nos dan estos dirigentes? todo esto es, ya sabéis, todo esto es muy relativo, a la final, los intereses, daros cuenta, que por cualquier oficio de todos estos que os estoy diciendo, la cantidad de personas que, eso, que tienen que hacer esos cursillos y pagarlos, si quieren trabajar, ya sabéis, y luego, pues en temas de estos, daros cuenta, ¿cuántas personas se van a hacer ese cursillo del ébola? ¿cuántas? para, bueno, para ir a enfrentarse, para ponerse los trajes esos y demás, pues, cuatro, ahí hay que ir también un poquito, pero, siempre hay que ir un poquito más allá, porque, el tema, no está siempre, quizás en la economía, daros cuenta, que estas entidades, al igual que pasó, por ejemplo, como, cuando la gripe A, ¿qué es lo que buscan? porque, imaginaros, que se están moviendo ya, que si, el remedio este, la vacuna esta, tal, el cual, pero, en realidad, lo que mueven es, un montón de miedo, en todos los países, donde eso, donde han repatriado, alguien, que hay un caso en tal hospital, han contado que tienen unos fiebres, un poco esta, en otro hospital, ya están, a ver si va a ser esto también, o sea, se crea, una gran alarma social, y, se empiezan a vender, bueno, medicamentos que, supuestamente, no están probados, supuestamente, no tienen ese tiempo, que les dan, por ejemplo, a ciertos remedios naturales, que es que, para que, bueno, para que sean, digamos, legales, tienen que tener, 30 años de, eso, de seguimiento, en la evolución, de tal, pero, curiosamente, todos estos medicamentos, que, en masa, eso, venden, estos medicamentos, como ya digo, los que se utilizaron, contra la gripe, por ejemplo, que, en realidad, luego, según, eso, las investigaciones, las informaciones, demostraron, que, los medicamentos, fueron los que, en realidad, causaron mal, entre la población, no esa gripe, que no llegó a eso, ni siquiera, a los niveles, de cualquier otra gripe, de cualquier otro año, en cuanto, digamos, a casos mortales, pero, ya digo, lo que si vendieron, muchas vacunas, muchas historias, y luego, en realidad, todos los que promueven, esta, esto, todos los que le dan rula, esto, y causan ese mal, en la sociedad, ¿dónde está? ¿Cómo pagan? ¿Cómo pagan a la sociedad, a esas familias, que, bueno, han tomado la decisión, de tomar ese medicamento, de una u otra forma, esa vacuna, ese remedio, y eso, y les ha causado, el verdadero mal? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué, todas estas organizaciones, y dirigentes, de que cometen un error, no lo pagan, seriamente? ¿Por qué? ¿Por qué, hay rapidez, para meter mano, para eso, para quien, dice una cosa, que no tiene que decir, por ejemplo, ese sí, enseguida, la ley cae sobre él, pero, bueno, eso es otra historia, ¿qué queréis que os diga? Bueno, en realidad, es todo lo mismo, muchachos. Ya digo que, mirando todas estas historias, resulta curioso, ya sabéis que, os hablo, como os he contado, con innumerables plantas, por ejemplo, con la marihuana, que es buenísima, para muchas enfermedades, para muchas afecciones, demostrado desde la antigüedad, por maestros chinos, o sea, innumerables, remedios que han curado a las gentes, y han mantenido a raya, virus, enfermedades, eso, que se extienden, o se podrían extender, por todo el mundo, por ejemplo, recordar, la peste de, bueno, de la edad media, por decirlo de alguna manera, es que, son enfermedades que, en realidad, ¿cómo se atajan? ¿Cómo hay enfermedades, por ejemplo, que, en unos ambientes, como, al parecer, el ébola, en unos ambientes, puede crecer, desmesuradamente, propagarse, y en otros, muere rápidamente, o sea, quizá, eso, la llegada de las estaciones, de una u otra estación, al igual que, en el invierno, aparecen unos virus, y en el verano, no hay esos virus, no existen esos virus, tanto como en el invierno, o sea, un poco el tema es este, pero, ¿hasta dónde llega, el tema, de las curaciones? ¿Hasta dónde llega, el tema, de los medicamentos, que se utilizan, en todo esto? Aquí, como ya os digo, como, al igual que en muchos, tratamientos contra el cáncer, que hay muchas, muchos basados, en eso, en los activos de la marihuana, y demás, o sea, muchos activos, que, que quizá, se están utilizando, o dicen que, se pueden utilizar, por ejemplo, con el ébola, algunos medicamentos, que al parecer, están, removiendo, y tal, están basados, en plantas, al igual que, la marihuana, o muchas de las plantas, que os muestro, que hay, en muchos países, hay, digamos, una planta, es un árbol, que, curiosamente, se extiende, por la mayoría, de los países africanos, o quizá, por todos, que es, la garcinia cola, cola amarga, esta garcinia cola, al parecer, según muchos investigadores, es un, remedio natural, que han utilizado, los médicos, y curanderos, tradicionales, en todos estos países, desde, tiempos inmemoriales, con, contra esas enfermedades, al igual que, contra otras, también, peligrosas, o sea, contra esa ébola, hay esa garcinia cola, hay, mucha información, que, eso, que nos muestra, que hay, curas, desde, tiempo atrás, que se hacen, con esta, con esta planta, con extractos, de esta planta, con infusiones, de esta planta, se cura, dicen, el ébola, de hecho, hay información, hay investigaciones, ya digo, en las que, basan quizá, algunos de estos medicamentos, y, todas, o muchos, de los, de los, de las investigaciones, que se han hecho, de los experimentos, que se han hecho, con, digamos, con animales, con ratones, y demás, en laboratorio, han dado unos resultados, al parecer, buenísimos, o sea, contra el ébola, de, de esa planta, los extractos, de esa planta, entonces, muchos de los medicamentos, que puedan aparecer, sobre eso, pues van a estar relacionados, siempre, con esa planta, o sea, esa planta, por una parte, la prohíben, por una parte, la, la islan, ya sabéis, en algunos países, con hacerla ilegal, es suficiente, en otras, pues bueno, quizá, asustando a la gente, o quitándote del medio, a la gente, que conocen esos remedios, ya sabéis, llamándolos, esos locos hechiceros, que luego nos cuentan, en las películas, de Tarzán y demás, para que veamos, que bueno, todos esos no curan nada, entonces, si no curaran nada, habría el muerto, no habría existido nadie, porque cualquier virus de esos, habría acabado con los países, o sea, eso está súper claro, todo esto es muy relativo, daros cuenta, que incluso, muchos medicamentos, de estos, muchas posibles, aplicaciones, o incluso, muchas cepas, de este virus, al parecer, están, patentadas, curiosamente, por algún departamento, digamos, de los Estados Unidos, todo esto, ¿qué nos muestra? ¿qué interés tienen las élites? Para mí, ya os digo, que al margen de, esta eugenesia, que es, bueno, la forma de, ir equilibrando, en unas u otras épocas, por unas élites, quizás, de una u otra forma, eso, el número de habitantes, de la tierra, hay, bueno, información en la red, que han pillado, digamos, en fraganti, palabras que se les escapan, en discursos, que, bueno, relacionan a grandes, eso, dirigentes, a grandes, dicen, personalidades, de hoy en día, que, bueno, pues, que eso, que si no fueran haciéndola, al mismo tiempo, pues eso, el planeta se llenaría de gente, y no podríamos estar, o sea, eso es, lo que estas élites, siempre nos muestran, imaginaros, que estos protocolos de Sion, bueno, hace llamar de un siglo, en los que, bueno, unos sabios, querían, digamos, regir el camino de la humanidad, bueno, con sus motivos, y con sus formas, y que nada tendrían que ver con, bueno, con el orden, los órdenes mundiales, que habría habido, en los, bueno, en siglos, o milenios pasados, y si establecer, un orden mundial, un nuevo orden mundial, una nueva moneda, una moneda mundial, un lenguaje mundial, una ley mundial, unos gobernantes mundiales, quizá unos dioses, por decirlo, de alguna manera, ya digo que, todo esto es, muy relativo, pero lo que si hay que, hay que ver, es que, nos, eso nos asusta, nos, con cualquier cosa, lo único que hay, en los medios de información, esos oficiales, es, miedo a las masas, viene una guerra, viene, eso, un virus, viene la crisis, o sea, meterle miedo, meterle miedo a la gente, sin dar ninguna noción, de eso, de esperanza, sobre todo, dejar a la gente sin esperanza, seguir contándole, por medio de los políticos, eso, estas élites, que manejan a los políticos, son los que colocan a los políticos, y son los que luego, lo estamos viendo cada día en la tele, un político que es corrupto por una cosa, otro por otra, porque es el que tiene el poder de firmar los contratos, que se entregan a entidades, a multinacionales, a empresas de cualquier tipo, o sea, esa gente, es la que mueve el poder, pero en realidad, ya digo, todos estos políticos, todas estas historias, simplemente, son monigotes, que, en fin, eso, persiguen los verdaderos manipuladores de las sociedades, que, es ese demonio, que hay, detrás de los políticos, detrás de las entidades, a los que les vemos la cara, que, es lo que buscan, danos cuenta que, todo esto es muy relativo, el no creer que todo esto, quizá, es, la mayoría de las veces, es un plan organizado, para, bueno, muchas cosas, ya digo, el tema económico, quizá, es lo que mueve, por ejemplo, como a los políticos, al político que se vende, por eso, porque le hacen regalitos, al empresario, al que le tiene que conceder los terrenos, o los permisos para edificar, y bueno, me va a hacer unos regalos, le voy a firmar, y ya está, pues eso pasa a todos los niveles, o sea, imaginaros que, todo eso funciona, porque hay gente, que se va a vender, o sea, todo el tema ese, de que, de la manipulación, de, digamos, de los medicamentos, de la manipulación, de eso, de llevar a, el miedo a, a la gente, para que consuman un otro producto, en el que, bueno, incluso hay información que, en algunas de estas vacunas, que se han, eso, que se han, recomendado por una u otra plaga, o uno u otro virus, pues eso, habría algún tema más, además de ese posible medicamento, toda información, que buscar, toda información que añadir, bueno, a lo que siempre os cuento, muchachos, que si seguimos, simplemente, mirando, el camino posible, las posibilidades, que nos ofrecen, los gobernantes, que hay hoy en día, no es que sea, mala gente, todo el mundo, si es que es lo que pasa, si es que estamos todos, encerrados, en el mismo infierno, por decirlo de alguna manera, muchachos, si es que, al igual que, hay gente que, bueno, tiene que hacer lo que sea, por conseguir, ese pan, el pan, que no le haga a sus hijos, de morirse de hambre, o esa pastilla, que no le haga a su hijo, morirse por esa enfermedad, y va a hacer lo que sea, hay gente que, va a hacer lo que sea, para mantener un nivel de vida, muy alto, en el que su, por ejemplo, sus hijos le piden, estrenar ropa de marca, todas las semanas, en el que, tiene que pagar, grandes vacaciones, tiene que pagar, grandes universidades, tienen que pagar, grandes coches, grandes fincas, grandes, o sea, y el que está metido, en ese mundo, va a hacer exactamente lo mismo, todo lo que pueda, por mantener eso, al igual que el otro, va a luchar, por buscar pan, o sea, el sistema es el mismo, para todo el mundo, todo el mundo quiere más, todo el mundo quiere mantener, al menos, donde está, y eso, eso, ir echando las uñas, para subir, y, mientras que eso, sea lo que rija la sociedad, siempre va a haber, gente dispuesta, bueno, a vender su alma al diablo, por decirlo de alguna manera, daros cuenta, que si nos fiamos, de los dirigentes, estos que nos cuentan, luego pajaritos, fritos, con tan buenas palabras, en sus discursos, también aceitaditos, con sus corbatas, y sus trajes, y sus, eso, sus promesas, de, lo que te cuento, de morcilla, extremeña, y, lo que se os cuento, muchachos, vemos que estos dirigentes, de unos u otros países, eso, han tirado bombas atómicas, en países, que saben el daño que hacen, en las sociedades, simplemente, por eso, por enfrentamientos, entre la gente, de las élites, porque no se ponen de acuerdo, en unas u otras cosas, porque unos quieren tener más, y otros, no quieren tener menos, y, es así muchachos, las bombas atómicas, la gente naranja, de Vietnam, diferentes, digamos, armas químicas, recordar, todas las guerras estas, de los Balcanes, en las que, eso, incluso, genocidio, por, eso, con armas químicas, de, de, culturas, y, trocitos de, de eso, de nuestros hermanos, muchachos, que somos, al final, que algunos nos han enseñado, a creer una verdad, una realidad, y a otros, otras, pero, en realidad, todos somos hermanos, de eso, de este gran pueblo, que es la tierra, por decirlo de alguna manera, muchachos, ya hemos echado un ratillo, muchachos, digo, a hablar un poco, del tema este, porque, bueno, en realidad, la gente, pues, eso, ve las noticias, se asusta, empieza, a ver, las vacunas, que van a salir, para que no nos pase nada, que a mi hijo, a mi lo otro, y, bueno, por dar otro, punto de vista, otra forma de, eso, de mirar las noticias, y eso, que os cuento siempre, muchachos, que somos uno, que soy otro tú.